la situación de telemicro y el de este se ha dado a más pero no estrictamente por lo de de este sino porque a esos 240 250 millones de pesos que debe telemicro que por cierto dije en su momento que aquí la gran crítica no reside en telemicro que aquí la gran crítica recae en el de este porque a usted y a mí cada vez que nos atrasamos o dejamos juntar dos facturas de inmediato nos cortan la luz como es posible que a una empresa x la que sea se le permita entonces juntar tantas facturas durante dos años no y que en ningún momento y sólo cuando la situación trasciende irónicamente a la luz pública es que de este decide tomar cartas en el asunto pero el tema de hoy no es ese el tema es que en telemicro hay otras cosas que tienen que ver directamente con los empleados he visto he escuchado más bien de gente que trabaja internamente allí en la dirección de radio el tema de que los directores que no están contentos y por qué porque hay un tema con sus sueldos que de un tiempo hacia acá han perdido la puntualidad a la hora del pago si a un problema de pago de nómina usted le suma un problema con la factura eléctrica de alrededor de 240 50 millones de pesos ya eso es un beneficio de que ahí debe existir un problema de finanzas hay quienes han querido ver en todo esto un tema político en el sentido de que el gobierno habría buscado la forma de asfixiar a juan ramón gómez díaz porque supuestamente no apoyó la reelección y yo digo tendríamos que ver porque si hay algo que juan ramón gómez díaz ha sabido hacer todo este tiempo es caminar de la mano del poder cuando juan ramón gómez díaz ataca él no lo hace hacia la figura del presidente él lo hace a la figura de un funcionario recordemos aquel duelo público con héctor valdés albizu el gobernador del banco central cuando se dio el tema de la liquidación de áster que cayó en telemicro después que no se arruinó pero ahí y terminaron dándoles asunto a juan ramón gómez díaz a su ataque no fue al presidente de turno su ataque no fue a leonel no fue a danilo no fue al funcionario como entonces para mí es difícil ver a un juan ramón gómez díaz comprometiéndose en contra de una reelección sobre todo cuando se trataba de una reelección cuyo resultado era altamente anticipado todo el mundo sabía en este país lo que iba a ocurrir y no es verdad que un hombre como juan ramón gómez díaz que se conoce cómo funciona república dominicana a estas alturas de su vida se le iba a dar de quijote luchando contra lo indetenible contra lo irrefutable así que en particular no creo que todo este chanchullo de edeste sea un tema de que el gobierno le está pasando factura porque gómez díaz nunca ha enfrentado presidentes siempre ha buscado la forma de buscarle el lado a los mandatarios 80 años después tiene alrededor de 80 años gómez díaz él va a hacer eso no un no categórico a todo eso no va a cambiar su proceder ahora hay un tema ahí con los directores de las emisoras que habría que ver exactamente qué es lo que está ocurriendo cuando recibí la información en su momento me dije bueno parece ser que alguien en la gerencia está haciendo malabares con las finanzas de telemicro pero cuando veo el tema de de este digo no hay pago de nómina no se está pagando la luz aquí hay un asunto cierto recordemos que telemicro hacía dumping cuando digo dumping me refiero a que vendía las cuñas más económicas a pesar de tener el mejor rating para conseguir colocación captación de publicidad y luego llegó una empresa que comenzó a manejarle la colocación publicitaria creo que eso puede decir la gómez díaz bueno pero si tú paga si tú cobras 500 pesos yo te voy a dar 750 y te voy a manejar la colocación yo te voy a pagar el tanto por cuña mensual y olvídala de vender yo no sé si aún esa empresa está trabajando con telemicro pero fue una relación de muchos años fructíferas para más parte ahora bien lo más irónico de esto también lo más irónico es que aquí hay empresarios de la oligarquía que hubiesen querido tener en sus manos el destino de telemicro y juan ramón gómez díaz porque se la tenían jurada a este empresario del mundo de la importación y de también del tema de la televisión y ahora les toca ver al parecer como sin ellos hacer absolutamente nada telemicro se está erosionando en sus propias caras hay que decir se está erosionando porque lo que está ocurriendo allí sea lo que sea mal manejo digamos que de satinos de la gerencia son cosas endógenas son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con algún caballo de troya así que algunos de esos empresarios que incluso en su momento hicieron negocios y se asociaron con ramón como días y que decidieron romper después porque la cosa no bajó pues algunos de ellos esto que está pasando en telemicro les ha resultar de resultar lleno de satisfacción claro yo yo no pude pero él solito cayó señores lo que comunica que tú no puedas pagar la luz lo que comunica que tú no le pagues en su totalidad la nómina porque vamos a ver si la radio no está siendo rentable bueno pues lamentablemente hay que cerrar esas emisoras liquidar a todo el mundo pero no someter a ese personal a una incertidumbre incertidumbre de no saber lo que van a cobrar o es que usted está apostando a que esa gente se mantenga de las payolas hasta donde yo sé en el grupo telemicro eso no se puede en el grupo telemicro son muy belicosos con eso o sea que no le pagan a tiempo a la gente de radio no se la pueden buscar con la payola si es que hoy día aún se sepa yo la me digo yo pero bueno usted está condenando a esa gente a qué quincena atrás quincena traguen seco como se dice para él un trago amargo y si cabe la expresión para colmo en seco parece ser que le esperan días más asiagos a telemicro y que apenas estamos viendo la punta del iceberg yo particularmente me quedo con la época dorada de telemicro que fue desde el año 1991 92 hasta el año 1998 1999 la mejor época de la opción de las 12 antes que casados con hijos y los simpson los borraran del mapa esa tanda del mediodía en la que la opción tumbó al show del mediodía y en la que luego casados con hijos y los simpson tumbaron a la opción de las 12 pero antes de que se dice eso ellos pasaron por una franja en 1991 1999 que fue la mejor época amén de sus falencias amén de cualquier cosa ausente pero en esencia eran muy buenas ideas yo recuerdo por ejemplo al doctor matalozano al hotel cito recuerdo a quien le creo la mejor época de pachulí por ejemplo los árabes de johnny pues san en fin el cabo azulado en fin muchas cosas que nos acompañaron en la adolescencia pero ahora telemicro se está por lo visto desmoronando frente a nuestros propios farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos los partidos políticos los partidos políticos ya acabamos de pasar las elecciones de la república dominicana lecciones generales se pudiera decir que en nuestra democracia extraña la elección se dieron en el parámetro de lo que debe ser pudieran mejorarse todavía tenemos espacio para mejorar es innegable pero también existe un sinnúmero de cosas que debemos corregir de los partidos antes de las elecciones para una persona conformar un partido político necesitaba más de 78 mil firmas pero resulta que de los 32 33 34 partidos políticos que tenemos en la república dominicana 26 partidos políticos no alcanzaron ni siquiera el 1 por ciento de los partidos políticos que son financiados por el estado dominicano la razón por la cual el estado dominicano le da financiamiento a los partidos políticos es para que estos partidos políticos no se vean en la obligación de tener que ir a buscar recursos y que en la búsqueda de esos recursos entonces pudieran ser financiados por un por un algún narco o por alguna entidad que tenga intenciones maliciosas para la república dominicana por eso el estado dominicano en la república dominicana financia los partidos políticos en el papel en teoría está muy bien pero resulta que esos partidos políticos también buscan financiamiento privados entonces combinan el financiamiento privado con el financiamiento público y al final ni siquiera pueden alcanzar el 1 por ciento de los votos cuando vemos a partidos que una vez pasadas las elecciones no salen a hacer ninguna ponderación pública de la de las situaciones que pasan en el país no fiscalizan al gobierno no le sugieren cosas al gobierno no aportan absolutamente nada al partido de gobierno para que pueda mejorar la calidad de vida de los dominicanos tampoco hacen denuncias importantes básicamente estos partidos emergentes desaparecen del escenario público y vuelven en los tiempos de campaña a volver a joder con firma a querer que usted lo apoye a hacer alianzas generalmente con el partido de gobierno o con el partido que ellos entienden que va a ganar porque ni siquiera pueden en muchos casos presentarte una candidatura presidencial es viable que pueda alcanzar una cantidad de votos importantes que justifique la permanencia de ellos como partido político ustedes saben que usted ir a la junta con un padrón de 78 mil y pico de firmas diciendo que esas personas pertenecen a su movimiento que quiere ser los partidos y que usted en las elecciones no pueda sacar ni siquiera las firmas que usted llevó a la junta eso también quiere decir que existe una debilidad en la fiscalización de la creación de los partidos de la junta central electoral y que de esos más de cinco mil y pico de millones que tenemos que darle a los partidos políticos para que se mantengan básicamente lo están utilizando para mantenerse familias poderosas detrás de esos partidos políticos estos partidos que son creados por personas que pertenecieron a otros partidos y que por falta de oportunidad dentro de sus partidos decidieron crear uno nuevo entendible a lo mejor si tú no tienes las oportunidades y otra persona no te brinda las oportunidades pues tú tienes que crearte tus oportunidades pero tus oportunidades que nos cuestan dinero a todos los dominicanos también deben darnos resultados y los partidos emergentes no dan resultados 26 partidos políticos no alcanzaron el 1% esto es para tratar de subir los estándares de la creación de partidos políticos crear mecanismos de fiscalización y tratar también de hacerle eficiente los resúmenes resúmenes o los o la documentación necesaria que avalen en que ellos gastan los recursos que le brindamos sin lugar a dudas los partidos políticos en la república dominicana son una carga más a los pobres trabajadores dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 ya el presidente habló claro la reforma constitucional viene por ahí ya está es evidente de que él tiene intención de reformar la constitución y a la vez ponerle un candado para que no se reforme nunca jamás o por lo menos en un buen tiempo yo lo de reforma constitucional siempre llama la atención en la república dominicana por el hecho de que todo el que reforma la constitución y se hace un traje a la medida es un hacen un trabajo desastre cierto el presidente ha dicho que ya él no va a aspirar a la república a la presidencia de la república dominicana lo cual de ser cierto porque ya él dijo que no iba a aspirar a la república dominicana y volvió y aspiró y es el presidente reelecto ahora mismo si él cumple su palabra esta vez de no reelegirse pasaría a la historia de la república dominicana siendo un presidente popular en la cual pudiera buscar un tercer mandato con una constitución reformada pero él afirmó categóricamente que no que no la iba a hacer no me quiero concentrar en este punto porque ese punto es muy incierto porque todos dicen que no van y al final resulta que hacen totalmente lo contrario a lo que dicen con la boca con sus acciones donde yo quiero concentrarme es que la ciudadanía debe estar pendiente a esta reforma constitucional y exigirle algunas cositas que yo considero que son importantes para nosotros por ejemplo la obligatoriedad de ir a votar si los dominicanos estarían obligados a votar entonces la compra de votos se va a eliminar porque no existirá cantidad suficiente de dinero para usted comprar las la simpatía de la gente para salir airoso porque es un universo muy grande de votante entonces sería una cantidad de dinero que no valdría la pena invertirla si se obliga a votar y usted no vota entonces habría que también diseñar un reglamento de sanciones para las personas que no voten que no estén justificadas porque si existen personas que están enfermas o que están en una condición en la cual no puedan ir a ejercer el voto pudiera también utilizarse lo que es el sistema de voto anticipado que se utiliza en los eeuu para ese tipo de personas que están en condiciones especiales que le envían una boleta a sus casas o van y la recogen y ellos firman la sellan y se abren hasta el día de las elecciones eso sería perfecto y si ya usted estando en su en plenas condiciones físicas mentales y emocionales usted no vota entonces debería existir sanciones ya sea económicas o ya sea que se le supriman algunos derechos o etcétera esa es una la otra cosa que debe estar en esta nueva constitución si nosotros limitamos a que el presidente de la república solamente pueda ejercer el periodo ejercer la presidencia por dos periodos y nunca más porque no llevamos este mismo reglamento a los senadores diputados alcaldes y regidores vocales y demás para que así los que gobiernen la república dominicana sean políticos de la generación actual y no políticos que tenemos como el caso de félix bautista que está en el senado de la república desde el 2010 y no es el único existen varios diputados que también tienen varios periodos tengo un amigo muy personal en santo domingo este que es el señor jorge fría fue diputado por dos periodos en el 2020 no el partido no lo presentó en la boleta ahora lo presenta y vuelve y gana son tres periodos que tendría como como un diputado y no es por hacerme nada en contra del señor jorge fría porque es mi amigo y quien nos gustaría tener un amigo diputado como tengo varios amigos abelardo rutinera malo día ahora tengo a llan carlos y manca tengo varios amigos que son diputados que van a aportar pero necesitamos que los políticos sean de la generación que está en el momento en la república dominicana sea la que debe gobernar ese país no podemos tener un político que no tenga ideas actualizadas y que venga con un discurso arcaico eso no funciona y de la única razón por la cual estos políticos siguen teniendo algún nivel de éxito es por la cantidad económica que invierten para ganar las elecciones no puede competir un muchacho criado en un barrio con un millonario que ya que ya ha hecho todas las bellas queridas posibles en la política y ha acumulado una riqueza injustificable y que la y que el gobierno no la persigue para que intente justificarla a pesar de que el muchacho tenga más energía tenga un discurso más coherente tenga idea más renovada no es posible por ende si el presidente de la república está limitado a dos periodos y nunca más los senadores diputados alcaldes y regidores también tendrían que estar limitado a una a dos periodos y nunca más en ese caso como existen más casos en lo más puesto en los cuales ellos pueden aspirar un regidor después de dos periodos tendría que aspirar alcalde a senador a la presidencia o a diputado el diputado de igual forma tendría que comenzar a aspirar alcalde senador presidente senador tendría que aspirar a la presidencia o cualquier otro cargo no retroceder en el cargo en jerarquía otra cosa el transfugismo el transfugismo debe combatirse de alguna forma por ende las posiciones deben quedarse en los partidos que las ganan y si una persona decide irse a otro partido muy bien puede irse porque es su derecho nadie debe estar donde no quiere estar pero la plaza debe quedarse con el partido que la ganó de igual forma creo que una persona que si no lo aceptan de esa manera esa misma persona pudiera también no poder aspirar por lo menos en dos años después de que se fue a otro partido si una persona estaba en un partido x y se fue a otro partido en los próximos dos años no podría aspirar a ningún puesto para hacerlo justo para hacerlo coherente para hacerlo responsable creo yo que la reforma constitucional tiene que tener estos elementos políticos electorales para nosotros ir limpiando el universo de políticos de la república dominicana y tener una camada de políticos más responsables más coherente y más actualizado es mi humilde opinión resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1